Hola, yo soy RezSS y en este video les vengo a mostrar como unas configuraciones para que el juego se les pase de ver así A verse de esta manera También en el video vamos a ver un par de configuraciones y programas para que puedan ganar un poco más de FPS y reducir un poco el input lag Bueno, acabo de grabar todo el video y me di cuenta que se escuchaba como el orto, así que nada, tengo que grabarlo o no Pero bueno, vamos a comenzar, para empezar van a tener que descargar esta carpeta que les voy a dejar el link en la descripción Esta carpeta no la hice yo, y el tutorial tampoco, yo nada más lo estoy traduciendo El link al video original va a estar en la descripción, así como todos los créditos a su canal de YouTube Ok, para empezar vamos a eliminar la que dice clean y vamos a abrir lo que dice clean temp Esto lo que va a hacer es borrar todos los archivos temporales que tengamos en nuestra computadora Luego de eso, vamos a abrir esta aplicación, se nos va a instalar un programa para evitar que se parqueen los cores Acá le damos a bitsum, high performance y make active Si esto no les aparece, simplemente acá le dan a install y ya les va a aparecer Acá le dan a off y off y off Le dan a apply y a ok Esto del parking simplemente lo que hace es que los núcleos nunca se quedan en cero cuando podrían estar activos Luego de eso Vamos a entrar a Nvidia Y vamos a hacer una instalación limpia de los drivers Para eso vamos a borrar los que tengamos ya instalados Abriendo este programa acá, seleccionando GPU y Nvidia y clean and restart Luego de esto se les va a realizar la computadora Y cuando la prendan van a tener que hacer lo siguiente Van a abrir este programa acá Y acá en este programa Es un creador de drivers custom básicamente Acá tienen dos opciones Si ustedes tienen una RTX 3000 o superior O en su defecto van a utilizar OBS o a jugar algún otro juego que no sea CC2 Instalen esta opción de acá Ahora, si ustedes tienen una RTX 2000 o más vieja Y no van a usar OBS Ahí seleccionan esta opción de acá Le dan a mostrar todas las versiones Y acá buscan la 460.89 Esta de acá 460.89 Windows 10 Yo como uso OBS y tengo una 3070 Elijo esta opción Acá simplemente seleccionan PhysicX Macrioso Visual C ND Container Y si conectan los circulares al monitor o a la pantalla También seleccionan esta opción de acá Si no utilizan esto no lo seleccionan O si usan los parlantes del monitor o de la pantalla Le dan a Next Ah, también si quieren pueden seleccionar el GeForce Experience Esto es opcional Si utilizan los filtros de NVIDIA o cualquier otra cosa del GeForce Experience Pueden activar esto de acá Lo activo porque si lo uso Le dan a Next Le da a tirar este cartelito de acá Si es que activan esta opción Le dan que sí Y Next de nuevo Esto de acá va a tardar un ratito Y cuando les termine de cargar Se les va a aparecer estas opciones Acá activan esta de acá abajo solamente Y luego de activar esa se les va a abrir este menú de acá Activan Desactivar el Driver Telemetry Desactivar Envía HD Audio Desactivar HDSP Y abajo activan la última La de la Easy Entry Chip Y activan también la de Automatric Accepted Driver Un Assignment Warning Le dan a Next Le dan Install Y ahí sí se les salga en el Driver Cuando se les salga el NVIDIA Graphic Simplemente le dan a Continuar Express Y Next Acá se les van a hacer instalar Yo no lo hago porque ya lo hice Y listo Como terminan de hacer eso Vienen acá donde dicen NVIDIA Profile Inspector.exe Le dan a Import User Profile Y acá si tienen una RDX 2000 o más vieja Seleccionan esto Y si tienen una RDX 3000 o 4000 Seleccionan esto Le dan OK Aplicar Lo cierran Y acá viene al escritorio Clic derecho Envía Control Panel Acá Van a la primera de todas Y le dan a Usar Configuración avanzada De la imagen 3D Le dan a Aplicar Le dan a Yes Después vienen a Cambiaros No Después vienen a Esta opción de acá La última de Display Y acá si quieren usar Barras negras Le dan a Aspect Ratio Y si quieren usar Estretched Le dan a Full Screen Acá desde Performance Scaling On Seleccionan simplemente GPU O Display Esto Lo que cambia Es que en GPU Se ve Como más lindo Se ve mejor Pero Da un poquito más De Input Lag En realidad Da un poco más de Input Lag Depende de tu computadora A mi no me da Input Lag Y Display Da menos Input Lag Y Se ve peor Display siempre se ve peor Y en GPU Te da menos Menos o más Input Lag Depende de tu computadora Yo lo dejo en GPU Y acá Activen esta opción de acá Le dan a Aplicar Y ya lo cierran Luego de eso Vienen acá Donde dice Run After Terrain Installation Seleccionan los 3 Clic derecho Y le dan esta primera opción de acá Le dan a Yes Ok Yes Ok Yes Ok Luego Vienen para atrás Ahora Van a ir acá Donde dice Reg Y van a abrir el NT Multimedia Y el Este de acá Yes Y ok Luego de esto Solamente va a quedar Configurar el CC2 Para esto Vamos a buscar La configuración De Steam Para eso Ven a Program Files Por 86 Steam User Data Y acá Si les aparece Más de una carpeta Es fácil Venir a Steam Inventory Para saber Que carpeta Tienen que entrar Van a Steam Inventory Trade offers En su cuenta Obviamente Donde dice Quien puede enviarme Trade offers Entran acá Y van a ver que acá Hay un número Justo después Donde dice Partner Hay un numerito Este numerito Es el numerito De su cuenta Acá si tienen varias carpetas Tienen que buscar La que tenga Este numerito De acá Y esa es la configuración De su cuenta Entran acá 730 Local Configuración Y cc2video.txt Lo abren Después entran acá A esta de acá Que es la que tiene Mejor configuración O sea No la mejor Sino la más Más baja calidad Lo abren Y acá donde dice Your ID Ponen la ID Que tengan ustedes Que acá le dice Device ID 9352 Lo copian Lo pegan acá Y acá donde dice Resolución Tienen que cambiarla Por la que ustedes Elijan Yo uso 1440x1080 Pero En caso de que Ustedes quieran Una resolución Más baja Pueden usar 1024x768 También es Bastante buena Después se lo guardan Y le dan clic derecho Copiar aquí Le dan a Reemplazar Y listo Después de esto Van a venir a Steam Van a ir a Parámetros Van a venir a Interface Y acá van a poner Librería Y acá donde dice Estas tres opciones Que requieren restart La van a desactivar La van a restart later No reinicen ahora Después en Librería Van a necesitar Estas dos opciones De acá En descargas Si son de Argentina Les recomiendo poner Sao Paulo O Rio de Janeiro Ya que andan Bastante mejor En temas de descargas Y después Dice remote play Y en broadcast Van a desactivar Estas dos En remote play Acá arriba Y en broadcast Acá Este panel Ponen Broadcasting Disabled Luego de eso Vamos a ir a Counter Strike 2 Clic derecho Propiedades Y en parámetros de lanzamiento Ustedes van a poner Solamente Sky Si ustedes quieren Usar OBS Y quieren Capturar el juego Le agregan Esta de acá Y si quieren jugar El mapa de Influx Que estaba jugando yo recién Le agregan Insecure Ya dentro del juego Acá en video Vamos a ver que está Todo ya cambiado Toda la configuración Hecha Acá No toquen nada de esto Solamente si quieren Cambiar la resolución Cierran el juego Vayan al TXT Que tienen Que cambiaron recién Y cámbianlo desde ahí Y nada Después en audio Si Si quieren pueden activar Esto de acá Es mute Yo lo tengo en frase Porque lo escucho mejor Esto lo ponen en 50 Esto lo ponen que sí Y Esto de acá lo ponen que no Esto igual Pueden probar Testearlo Como le vaya mejor Este es un juego Vienen a activar la consola Simplemente para activarla Porque es bastante útil Y después Cuando dice equipo La primera opción Esta de acá Si tienen una computadora Muy mala Que le da muy mal de FPS Desactivenla Esto le da bastantes FPS O sea No tantos Pero si tienen No sé 30 o 20 Se va a notar Un poquito bastante mejor Después Van a comunicación Donde dice Mostrar a 3 animados Ponen que no